¡Suscríbete! Y sé que tendrás de llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Que no vas a estar muy triste Y así te vas a llevar Con miedo y sin miedo Hago siempre lo que vive yo Y mi palabra es para él Y no tengo trono y vengan Y hay que tener confesas Pero sigo tiempo en fe ¡Vamos! Una piel en el cabrillo, el señor del destino, era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar y vivero, que no hay que saber llegar. Y por miedo y sin miedo, hago siempre lo que quiero, y mis palabras valer. No sé control de ella, ni nadie se me constreta, pero sigo siendo el rey. ¡Gracias! ¡Alguien su ganación! ¡Muchas gracias! ¡Ale oluyor cruzando el gonzano! ¡Samo' sema' de este cara México! ¡Samo' sema' de este cara México ¡Samo' sema' de este cara México! ¡Suscríbete!